Varias partes de México inició la vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores de 60 años. Sin embargo, en redes sociales se distribuye información falsa que aseguran que comenzó en algunas zonas de Chihuahua, Campeche y Guanajuato. Comenzamos. Es por esa razón que las dependencias oficiales de cada estado pidieron a la ciudadanía no caer en noticias falsas. En ese sentido, desmintieron publicaciones que circulan en redes sociales sobre la vacunación 2019. En el estado de Chihuahua comenzó a circular en redes sociales que este 17 y 18 de marzo se vacunaría contra el COVID-19. Por lo anterior, la Secretaría de Bienestar de la entidad informó, mediante su cuenta de Twitter, que es falso que en dichos días se aplicaría la inoculación. En ese sentido, en el estado de Campeche también se reportó que se aplicaría la documentación contra el COVID-19 a personal médico del sector privado en la unidad deportiva, a lo que la Secretaría de Salud Estatal desmintió también esa información. Para Guanajuato, de igual forma, se difundió que en las regiones de León, Irapuato y Guanajuato supuestamente se aplicaría la vacunación. Sin embargo, Daniel Díaz, secretario de Salud de la entidad, colocó una lista de los municipios donde se ha realizado la inoculación y en ningún momento aparecen o se detalló que pronto vacunarían en dichas regiones. Autoridades aseguran que para no caer en este tipo de noticias falsas, la ciudadanía debe estar pendiente de los mensajes oficiales del gobierno. Para no caer en este tipo de engaños mediante redes sociales. Bueno amigos, pues solamente el gobierno nos puede dar las noticias reales. No caer en provocaciones porque sí, entiendo, entra la ansiedad de que cuándo va a tocar en nuestro municipio y pues uno ya quisiera, ¿verdad? Pero en fin, aquí está la nota para los amigos de Chihuahua, Campeche y Guanajuato. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. Chihuahua. 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 Chihuahua.